Música Soy Paula Vizió, directora de Movilidad Saludable de la Subsecretaría de Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos acá en el CMD, hoy empezó el workshop con los cinco finalistas del concurso para bicicletero urbano. Estamos hace cuatro años trabajando para incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte. Música Mi nombre es Mora Xilamá, soy directora general de Industrias Creativas. Creemos que el diseño en esta oportunidad tiene que ayudar al fomento de la movilidad saludable, a que las personas que andan en bicicleta por la ciudad estén más cómodas a la hora de transitar por las calles de Buenos Aires. El proyecto principalmente está centrado en muchos aspectos funcionales del uso de la bici en Buenos Aires. Participar de este workshop me pareció muy importante porque va puliendo las ideas originales y hay mucha inteligencia colectiva que se hace, lo que permite agregar calidad al proyecto final. La bicicleta había nacido en las ciudades a principios del 1900 como un medio de transporte eficiente. Y creo que hoy estamos en condiciones de madurar nuevamente esa visión y hacer de que la bicicleta pase a ser reivindicada y considerada como un recurso ideal. Buenos Aires es una ciudad muy cosmopolita y como gran metrópoli requiere que todo el equipamiento urbano, que todo el mobiliario esté acorde a esa calidad. Hacer que el bicicletero sea el bicicletero de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y distinguirse del resto. Para nosotros pensar en un mobiliario de la ciudad no puede estar aislado de la disciplina del diseño. Por eso este concurso estuvo enfocado a diseñadores profesionales egresados de diferentes casas de estudio que pudieran a través de su metodología proponer soluciones viables para ser aplicadas en número en los diferentes espacios de la ciudad. Buenos Aires es una de las ciudades más creativas del planeta, básicamente por la cantidad de gente talentosa que la habita, pero sobre todo por esta economía creativa que es la que tiene al talento como insumo principal. Hace unos años comenzamos una transformación inédita en la movilidad de la ciudad. El incorporar este concurso para los bicicleteros es un elemento más para seguir transformando la ciudad en la ciudad que todos soñamos que queremos tener, una ciudad que es más amigable para las personas.